Bien, el sistema de votación Los votos y demás iteraciones Usarán el widget en vez del chat Hace falta instalar una extensión de stream De Dell Cells en tu canal de Twitch Activar Capitán Pollo Un espectador, puede ser el pollo Autorizar, es verdad Si una vez lo jugaste tú, que uno podía ser el pollo Y curarte Activar el control del jefe, que puede ser el malo Los modificadores Códice, cofres Ah, mira, arriba, ya veis lo de Pikmi, ¿no? Arco principiante, la munición regreso una vez muertos los enemigos Escudo viejo de madera Me lo he puesto para servir parte del daño Arco, no sé si me va a venir bien Por ahora lo voy a dejar Fuck me ¿Cuál tengo que dar? Al ir para el escudo Fuck, que no se me da bien Que era mi primerito día Que mierda, que era la Y Que es que se me olvida La I, la I es el escudo Sí, mira Ya está Una persona, ahora ya sí que funciona Me gustaría A ver, armas Esto es para mejorar No tengo nada Esto es algo de tiempo Que me voy a poner nervioso Hemos cogido el escudo antes A ver si Puedes elegir llevar arco y la espada Así Claro, pero me quitaría el escudo, ¿no? Es que no, no, prefiero la espada A ver, estás ahí de pollo Ah, que guay Te sale en español en el chat y todo Está bien O sea, porque lo ves aquí Pero también lo ves en el chat No sé Aquí me iría, ¿no? Uy, fuck Aquí me iría las alcantarillas estas ¿O qué? Ah, la bola Fuck Perdón Perdón por el gritito de... Fuck No puedo 15% de daño con objetos de brutalidad 15% de daño con objetos de supervivencia A ver, el escudo es de supervivencia, ¿no? Porque es verde ¿Y el teleport para qué es? Para ir al pasaje de las alcantarillas tóxicas Esos son nuevos Ok Ok Que guay Me encanta la animación Míralo, que chulo Intentamos abrir el cofre Hostia, hostia, hostia Fuck Perdón, ¿eh? Perdón Por lo que me gustaban Ha perdido dos Te los he perdido todas He muerto Me gustaban los Pikachu esos Pinchaku No sé cómo se llamaba No le... ¿Cómo voy? Ah Que ruedo a la B Que no le había dado a la B en ningún momento Cago en la hostia ¿Y la zona secreta esta qué? No me da nada, ¿no? No hay nada aquí Ya, pero que no lo sabía No le he dado a la B Pero ahí no hay nada, ¿verdad? En la zona secreta Uy No Es que se me da muy mal Yo, yo, yo os lo he dicho Necesito un pollo que me vaya curando Por favor Es que si no, no puedo No me puedo curar en ningún sitio yo Entiendo que no No, ya, ya lo sé Si es que Es que mal Todo mal Es que esquivar se me da fatal Y el escudo La jerarquía social de la isla Están los perros, las ratas Y luego por debajo Los prisioneros Vale, vale, vale Bueno, Hollow Knight Vale Guacabele Que sí, sí, sí O sea, juegos indies Y esta puerta Podrás ponerte algo más digno Ah, aquí voy a poder elegir traje Que llega en acuerdo Con nuestro amigo común El coleccionista Tú te llevas las plantillas Y yo las fabricaré para ti Cambiarse Atuendo sin DRM Estos no me dan nada, ¿no? Entiendo que habrá luego Ropa que me dé algo Digo yo No, porque tengo ahí Como varias cosas en flasco Pero realmente no sé Que es cada una O sea, que O sea, entiendo que la perdes Es lo de la vida Y si le doy Ah, vale Aquí puedo elegir Confiero un 4% de salud Faltante Como salud de bonificación Reducción 20% de daño Congelar a esos enemigos Sin toda frente a ti Si ya está congelada No recibes daño Este está bien Porra, la torre de los enemigos Cuyos ataques son bloqueados Repito, lo más Si lo bloquea Ha tenido éxito Y causa crítico Si la víctima es aturdida Congelada O clavada en el suelo No se puede interrumpir Con ataque enemigo Pero entiendo que esto Es de arrojarlo O sea, así A ver Ah, no Es un martillo Pensaba que era un Una peonza El lema con esto O sea, tendría que ser Quitarme el escudo Para que eso funcionara Abre el cofre Ah, hay que poner Bang, pum, pou Y mierdas de esas ¿No? Buf, pou, pan, bing, pum Para abrirlo Pero yo entiendo Que yo también le quito Rida con esto ¿No? Sí A ver Oh, tiró por los dos lados Qué guapo Murió hace tiempo Pasaje de las alcantarillas tóxicas ¿Se que es? ¿Listo? Tienes una mejora ¿Es esto? No sé qué hay que darle Pone Frotar Pero no sé qué hace ¿Esto es la mejora? Ah, no, ¿verdad? Es Ah, allí abajo Ah, no puede ser esa estatua Ok Tienes que mirar Que debería haber algún lado Que no haya sido He mirado Espera, mira Uy Ah, que puedo bajar En plan La peluquería Esto es Uy ¿Y este señor? Señor No me dice nada Mira el mapa Y ¿Cómo lo miro? Ah, aquí Por ahí arriba A la derecha Pero yo juraría Que no puedo subir Y tengo que ir Al pasaje A las alcantarillas tóxicas Obligatoriamente Sube Por aquí Está la baba esta Ese escudo Me acuerdo que había Quitárselo con algo Y no me acuerdo Con qué Ah, vale Este era el muñeco Vale, vale, vale Y ahora ya Este hijoputa Ah, se teleporta El cabrón Ay, mierda Mierda El bicho Fak, fak Vale Uy Se me olvida Se me olvida Que lo tengo puesto Me lo acabo Me lo acabo De cambiar Joder Runa enredadera Esta runa permanente Hace que crezcan Plantas trepadoras Guay Pero por la derecha Hay algo Y como cojones Subo No puedo subir Ah, sí Aquí crecen Enredaderas Me cago en la puta Claro Si estaba viendo Oh, mierda Que pinchos Pensaba que era Todo la bola ¿Qué es? No es nada, ¿no? Un poquito de nada Un estatus Del rey de la isla ¿Cómo podía ver Con ese casco? Fak Bueno No pasa nada Que lo voy a dejar por hoy Que bueno Ya Ya sé más o menos Cómo va Que jugué hace mucho O sea, recuerdo Que jugué hace un montón Pero no No me acordaba ya De cómo iba el tema No me acordaba ya Gracias por ver el video.